Buenas tardes, mi nombre es María de los Ángeles de Lara Montaño. En este momento voy a presentar la última parte del libro La composición social del profesor Juan Bos para la profesora Nazaret Rodríguez de la Universidad Abierta para Adultos UAPA de la Asignatura de Historia Dominicana II. El primer capítulo, capítulo 17, 1857-1861, luchas en el seno de la pequeña burguesía. Este capítulo nos comienza hablando de los que fueron las primeras burguesías. A la vez, el mismo nos relata el cambio que hubo de la moneda por el papel. Para septiembre de 1852 llegó, refiero Angulo Gurini, a Santo Domingo y el mismo quedó consternado por la situación que encontró en Santo Domingo. Casas sin pintar, calles bien sucias y mucha pobreza. Y a la vez, él planteaba que si los haitianos tenían 8 años, que habían salido del país porque Santo Domingo se encontraba sumergido en tanta mala situación. Para ese entonces, el país contaba con 5 provincias que eran La Vega, Santiago, Azoa, Santo Domingo y Ezebo. Las exportaciones para 1853 fueron casi 3 veces menos que para 1790. Pero a la vez, se podía decir que la agricultura no existía debido a que la producción era muy mínima. Lo que afectó mucho este siglo fue que lo que más se producía era el tabaco y el mismo estaba saliendo con muy mala calidad. Una diferencia que destacaba el capítulo de la burguesía y la pequeña burguesía era que la burguesía era propietaria de bienes de producción lo suficientemente importante como para emplear un número también importante de trabajadores. Pero la pequeña burguesía solo dispone de medios de producción pequeños y por tanto no puede emplear sino a un número también pequeño de obreros asalariados. O mejor dicho, solo puede producir poniendo a trabajar su familia y en consecuencia su producción es pequeña. Sus beneficios son muy pocos y su acumulación de capital es lenta. En aquellos tiempos no existían las industrias. La industria que existía eran las industrias artesanas como por ejemplo la fabricación de serranos para tabaco argas para cargar frutas a parejos de caballo y mulos entre otros utensilios. Y al finalizar para evitar una aniquilación se apoyaron en un poder más fuerte que el de sus enemigos y por eso llevaron a cabo la nación a España que se consumó el 18 de marzo de 1861 cuando colocaron la bandera de España al lado de la Dominicana. Capítulo 18 La restauración, obra de la pequeña burguesía. Este capítulo nos comienza hablando de que los años de 1844 al 16 de agosto de 1863 fueron relativamente tranquilos en comparación cuando inició la guerra restauradora. El país estuvo gobernado hasta el 16 de agosto de 1863 por el grupo de ateros. La guerra restauradora fue una guerra donde estuvieron todos los sectores de la pequeña burguesía con un solo fin y fue el de expulsar a los españoles y tomar el poder político de una vez por todas. En la misma existieron sectores de la baja pequeña burguesía que eran baesistas, los de la alta y media que eran antibaesistas. Luego de estas luchas surgieron lo que fueron los partidos azules y rojos los cuales los medianos pequeños burgueses se agruparon en el partido azul y los bajos pequeños burgueses se agruparon en el partido rojo o baesista. Una de las cosas que alarmó a la pequeña burguesía fue que notaron que en vez de la situación económica mejorar fue empeorando y todo se dio a notar cuando empezaron a cambiar los billetes dominicanos por el dinero español. La guerra tiene dos historias las cuales son la militar y la política. La historia militar comenzó el 16 de agosto de 1863 al iniciarse la acción en Capotillo Español y la historia política que comenzó el 14 de septiembre de ese mismo año al formarse el gobierno provisional de la revolución que fue encabezado por el general Pepillo Salcedo. En la guerra restauradora hubo generales para regalar porque con tan solo tú formar un grupo de 8 o 10 personas que te siguieran tú podías proclamarte general. Capítulo 19 El largo reinado de la pequeña burguesía en la vida política nacional La extensión del sector atero de la sociedad dominicana en tanto, Grupo Dominicano del sector político comenzó con el acto de la anexión y terminó el 14 de junio de 1864 con la muerte de Pedro Santana. La alta y la pequeña burguesía tenían ideas burguesas y creían en los métodos liberales de gobierno. En cambio, la baja pequeña burguesía y especialmente la baja pobre y muy baja ni sabía cómo funcionaba la sociedad burguesa ni le interesaba saberlo. Lo único que quería ese conjunto de sectores era tener el poder porque creía que a través de él podía satisfacer su afán de ascender social y económicamente. El Estado burgués liberal era el espejo en que se veían los dominicanos más patriotas de la época. Lo que sucedía era que no se daban cuenta de que la nuestra era una sociedad pequeña burguesa. En la misma no había elemento para el desarrollo de la burguesía porque no faltaba la infraestructura social que se había formado en Europa a lo largo de muchos siglos. Además, no faltaba la infraestructura física, los caminos, los puertos, los canales. No faltaba la infraestructura económica, el sistema de crédito, los bancos, los mercados de consumo y los medios de distribución. No faltaba la población, no faltaban los capitales de inversión y, en fin, no faltaba la sociedad burguesa. En los seis años de gobierno de Báez, se iniciaron algunas concesiones como traer inmigrantes a la provincia de Santo Domingo y a Asua para establecer colonia a lo largo de la frontera de la República. La explotación de las minas de sal de Neiva y para el establecimiento de un ferrocarril de las minas a la costa de Barahona. Hay que reconocer que esta fue la cuarta vez que Báez había gobernado el país. Capítulo 20 La composición social y los partidos políticos de la época. Este capítulo nos comienza hablando de que el primer partido que conoció el país fue el de los trinitarios, aunque no era un partido organizado, pero tenía una doctrina. Aunque nunca fue expuesta de manera ordenada y tenía un líder nacional que era Juan Pablo Duarte. Para oponerse a los liberales de la trinitaria se formó de manera espontánea el partido de los conservadores, cuyo líder mientras vivió fue Pedro Santana. Mientras la pequeña burguesía trinitaria luchaba por establecer en el país una sociedad burguesa, los ateros luchaban por mantener el sistema que venía desde tiempos coloniales. Para el año 1843 los trinitarios se aliaron a la burguesía haitiana que estaba organizando y que al fin hizo la revolución de la reforma. Luego los trinitarios se aliaron a los ateros con el fin de lograr la independencia nacional. Los años que van del 27 de febrero de 1844 al 16 de agosto de 1865 son de luchas mediante las cuales la pequeña burguesía trataba de arrebatarles el poder político a los ateros. Un factor negativo que tuvo este siglo fue la desaparición de la producción azucarera y que dio origen a una oligarquía esclavista patriarcal que hundió el país en una ciénaga precapitalista de la que no habíamos salido todavía cuando se inició la guerra de la restauración. Para el año 1879 cuando los azules tomaron el poder no existía ni un solo kilómetro de carretera. Hay que destacar que el gobierno artiano construyó el palacio de gobierno frente al atuar Parque Colón aunque ningún otro gobierno había construido un solo edificio. La alta y la mediana pequeña burguesía de los azules aspiraba a que la República Dominicana quedara construida y organizada según los principios de la sociedad burguesa pero la baja pequeña burguesía de los rojos no aspiraba sino a ascender dentro del contexto social y trataba de hacerlo a su manera. Capítulo 21 El gobierno de los azules o el camino hacia la sociedad burguesa Este capítulo nos comienza hablando de la proclamación que hizo Gregorio Luperón en Puerto Plata el 6 de octubre de 1879 en donde desconocía el gobierno de Casareo Guillermo y formó un gobierno presidido por él. El general Ulises Ero que iba a ser el afanado Lilis de nuestra historia fue destinado ministro de la guerra marina y despachado hacia la capital con la misión de derrocar las fuerzas que pudieran levantar el presidente Guillermo. Ulises venció a Guillermo y el mismo abandonó el país. Luego Ulises fijó su residencia en la capital de Puerto Plata. Este mismo fue el comienzo de Reimen Azul en el país. Para el 1875 el azúcar se producía fuera de Santo Domingo en grandes ingenios movidos a vapor. En 1868 la guerra de independencia iniciada en Cuba afectó la producción azucarera de esta isla hermana que era la mayor productora mundial del dulce. Al país llegaron dueños de ingenios ganaderos, comerciantes gente con experiencia en el cultivo del tabaco todos provenientes de Cuba. En 1883 bajo el primer gobierno de Lili la producción de azúcar llegó a más del doble de 1880. Alcanzó a 170.000 quintales y en 1866 había sobrepasado los 350.000. Para los años finales del régimen de Lili el país debió sobrepasar los 400.000 habitantes de manera que hacia 1880 la producción no debió ser más alta de 300.000 si llegaba a esa cifra. Lo que en fin de cuenta provocó la muerte de Lili fue la emisión de billetes de moneda metálica de baja ley y luego un grupo de medianos propietarios y comerciantes de moca abatió a tiro a Herod el 26 de julio de 1899. Capítulo 22 De la muerte de Herod a la muerte de Cáceres Para el 1875 podía situar en el estrato mediano a un comerciante con inventario de 1.000 a 3.000 pesos Para el 1890 debía situarse en estrato bajo el comerciante con un inventario de 1.000 pesos El comercio que existía en 1900 en su mayor parte estaba en manos de extranjeros incluyendo italianos alemanes españoles y puertorriqueños así como también americanos En el orden industrial todos los ingenios de azúcar eran propiedad de cubanos italianos y norteamericanos La pequeña burguesía para esos tiempos se había dividido en sectores jimenistas y oracistas Los mismos seleccionaron emblemas los oracistas escogieron un gallo canelo de cola abundante de lo que resultó que los seguidores de Vázquez acabaron llamándole los coludos o rabuses Los seguidores de Jiménez escogieron también un gallo canelo pero sin cola por lo cual los jimenistas fueron conocidos como los bolos Entre lo lilicista y antililicista solo había diferencia en lo que se refiere a los procedimientos no al fondo de los problemas económicos y sociales del país como sociedad burguesa como un estado burgués Capítulo 23 El imperialismo en acción La guerra de los quiquises fue una guerra que estalló en todo el país inmediatamente después de la muerte de Cáceres En esa larga guerra participaron jimenistas oracistas grupos independientes bajo el mando de algún que otro caudillo regional y desde luego las fuerzas del gobierno En la guerra de los quiquises se produjo abiertamente la intervención norteamericana en la política nacional Los Estados Unidos exigieron la renuncia de Adolfo como jefe del ejército e impusieron al presidente Victoria tales exigencias que este no pudo continuar en el poder El gobierno de los Estados Unidos envió a Santo Domingo dos altos funcionarios uno de ellos general que impusiera una solución a base de que el alzobispo Noel presidiera un gobierno provisional Efectivamente el padre Noel aceptó el cargo en el cual debería durar dos años pero duró menos de cuatro meses Los pagos de intereses sobre inversiones fueron hechos en su mayoría parte a los americanos e italianos La ley de la ley de concesiones agrícolas permitía a un concesionario levantar factorías construir y mantener carretera ferrocarriles puentes y muelles mejorar puertos y ríos en fin esta ley le permitía hacer diferentes cosas y muchas de ellas podían perjudicar a las personas Para 1908 es Royal Bank of Canada el primer instituto de créditos que iba a operar de manera estable en la república dominicana 1912 se estableció el llamado Banco Nacional norteamericano la ocupación militar norteamericana duró ocho años y el gobierno militar extranjero tomó numerosas medidas de orden económico social y político el 12 de junio el 12 de julio de 1924 día en que oficialmente terminó la ocupación capítulo 24 la composición social hasta 1930 este capítulo nos comienza hablando de que en el 1917 y 1920 fue la mayor capitalización hecha hasta entonces en Santo Domingo la causa de esta capitalización fue la subida de precios de nuestros productos de exportación originada en la rápida expansión de la economía norteamericana debido a la intervención de los Estados Unidos en la guerra mundial de 1914 1918 para 1919 se anunció una rebaja en el país y la misma trajo como consecuencia que muchos importadores redujeran sus pedidos para esperar esa baja cuando llegó el día los pedidos crecieron tanto que al presentarse la crisis los importadores se encontraban abarrotados de mercancía por el valor de millones de dólares pagado a los precios más altos luego de esta compra se empezaron a ver muchos locales cerrados en aquello tiempo el agricultor no usaba arado ni fertilizantes químicos o naturales porque la buena calidad que tenía la tierra de aquel entonces hacía innecesarios los abonos en ese año no existían los sindicatos existían algunas organizaciones de trabajadores llamadas gremios la crisis de 1929 conocida como el CRA afectó toda la vida económica y social del país como la de todos los países del mundo capitalista y resultó el mejor caldo de cultivo para los planes de Rafael Leonidas Trujillo el primer doctor en derecho fue el doctor Joaquín Balaguer que se graduó en París cuando estuvo en la capital como ministro de Trujillo a la llegada a la llegada del mes de febrero de 1930 los dueños de castes de alquiler no cobraban sus alquileres los campesinos vendían sus productos por centavo entre otros factores todo debido a la crisis de 1929 que dejó el país en muy mal estado capítulo 25 Trujillo o el paso de la pequeña burguesía a la burguesía este capítulo nos habla de que antes de que antes Trujillo haber tomado posesión del país el 16 de agosto de 1930 ya había aniquilado el alzamiento de Caprián Ben Cosme que era oracista y era de la provincia de Moca y antes de Trujillo haber tenido tres semanas en el poder se produjo la devastación de la ciudad de Santo Domingo destruida por el ciclón de San Zenón además también todavía se reflejaba la crisis de 1929 en el orden económico Trujillo se enfrentó a la crisis gestionando una moratoria de la deuda externa que le fue acordada por el gobierno de los Estados Unidos uno de los métodos diferentes que utilizó Trujillo fue que dispuso que todos los empleados públicos de cualquier categoría desde los jueces de la Suprema Corte los senadores y hasta los diputados hasta el último conseje de una oficina incluidos los militares excluidos los militares tenían que dar el 10% de sus sueldos al partido de sus sueldos al partido dominicano y ese 10% sería descontado por la tesorería nacional y entregado al partido otro hecho que se puede considerar como un método fue que la sal que se consumía en el país era marítima existiendo en el país una mina de sal la cual se ubicaba en Neiva de la cual eran propietarios unos cuantos campesinos de la baja pequeña burguesía la cual Trujillo logró que a través de la aprobación de una nueva ley la sal que se consumiera en el país fuera la de la mina de Neiva al final al final de agosto de 1934 el primer el primer periodo de gobierno Trujillo ya era un burgué y algunos de sus familiares estaban en el camino de ser burgueses para el año 1939 ya existía en el país un total de 15.415 negocios de ellos 13.184 eran de propiedad de dominicano y 2.321 eran de extranjeros capítulo 26 la composición social a la muerte de Trujillo regresa Trujillo al país a finales de 1939 en septiembre de 1940 liquidó la deuda externa dominicana y su gobierno tomó posesión de las aduanas en octubre de 1941 quedaba quedaba fundado el banco de reservas que consistía en el traspaso al estado como un nombre con un nombre nuevo de las sucursales del Tean National City de Nueva York Trujillo fundó el río Jaina el río Catey el río Jaina era un gigante de la industria de azúcar estableció la fábrica la fábrica de cemento fábrica de botella una fábrica de ron una central pasteurizadora de leche la armería nacional los astilleros nacionales una fábrica de baterías electrónicas además fundó el banco central y el banco agrícola en fin en fin y en pocos años lo que debió haber hecho en un siglo la burguesía nacional si éste hubiera existido el país pues capitalizó en conjunto como nunca lo había hecho en su historia la burocracia del estado creció en forma relativa al mismo tiempo disfrutó de sueldos que ningún dominicano hubiera soñado en 1940 esa declinación se acentuó con los gastos exorbitantes y no reproductivos de la llamada feria de la paz y con fraternidad del mundo libre hecha para celebrar los 25 años de ascenso de Trujillo al poder político esa feria fue una locura económica que consumó más de 300 mil pesos aunque se cree que se gastaron más de esa cantidad esto ha sido todo del libro de la composición social de Juan Bos gracias